por fuera del blanco para que sigan Petro es el campeón nacional de las mentiras y Diomedes Toro es el campeón departamental de las mentiras antes de que vean el video de Diomedes Toro vean este documento es un documento que se empezó la gestión desde el año 2020 y él de una manera inesperada en sesión de la asamblea siendo malintencionado y que se aprovecha de que ya los demás no están para señalar mentiritas, mentiritas antes que él hable les cuento que ese proceso si lo acompañó Víctor Manuel Tamayo Vargas y el mismo Juan Diego siendo diputado veamos la nota de mentiritas Diomedes no, esto no se puede permitir a todo señor, todo honor el que lo haga, bienvenido y tendré que reconocer pero Diomedes no sea mezquino que Huberto Vásquez de Balboa y John Jairo Soto de La Celia sí hicieron la cuestión de las canteras veamos esta nota de Diomedes Toro aprovechándose uno no puede ser tan poquito en la vida y ya regresamos después de escuchar la intervención y las muchas mentiras que dio hoy una buena noticia para los amigos de la Celia y Balboa presidente y diputados y diputadas siete años esperando un permiso temporal para la cantera del municipio de la Celia Rizaralda pero por fin ya hoy por fin gracias a Dios ya hay una autorización temporal que esa es una buena noticia para para estos dos municipios invito a los diputados y diputadas que me sigan acompañando porque ese es uno de las de los del deber ser y ayer que estuvimos en el municipio de San Clemente municipio Corregimiento de Huática más bien ese es el clamor de la gente el tema de las vías terciarias pero si no tenemos canteras con permisos temporales no vamos a poder hacer nada los invito a que sigamos haciendo la tarea hoy hay un compromiso de mi gobernador Juan Diego Patiño Ochoa de seguir en ese proceso nos quedan faltando ya seis pero lo que más me preocupa Durges es que a veces es la negligencia de los alcaldes de periodo pasado espero que estos alcaldes como vi al alcalde de ayer a Alicimeco llama me parece el señor sin la memoria no me falla a Ferney al doctor Ferney Castro lo veo con toda la voluntad de trabajar de la mano de este gobierno departamental de los diputados y ese es el mensaje que le quiero hoy dejar a los alcaldes de los municipios que aquí tenemos toda la voluntad que veo un gobernador también comprometido para seguir ese proceso de los permisos temporales y de la compra de maquinaria que eso es lo que nos manifestaban en el día de ayer entonces es una buena noticia quedo muy muy contento porque la verdad que yo he venido liderando ya esto desde dos periodos anteriores decirles a los amigos de Balboa y de La Celia que ya tenemos cantera con permiso temporal para estos dos municipios muchas gracias presidente ya lo vieron si o no y ya les mostré el concepto técnico además uno emitido por la carta del pasado 26 de febrero donde demuestra que John Jairo Soto si hizo el oficio si hizo el trámite Diomedes Toro en ese video me da risa habla de negligentes y ni siquiera diputado sabe el nombre de un alcalde funesto y nefasto te está fallando la memoria mi negro Diomedes no se adueñe de las cosas de los demás cuando hay que reconocer hay que reconocer no diga que usted lo hizo cuando no lo hizo tuki tuki lulu esa no va conmigo bueno engañó a muchos engañó a Reinales engañó a Michael engañó a tantos y sigue ahora acá por lo menos esta ya no me la traigo seguimos creciendo por ustedes y para ustedes el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego muñeñó a todos